oh ya se la saben chavos aquí aquí con la mit aquí con el bts mi vieja aquí los rines los rines de esos que estas son puedo platicar de la troquita ya que estamos aquí pero vente aquí wey no se es el manager compren los pinches que son a 22 le compre pero el mal de pata de llantas se las vas a comprar se las vas a comprar también wey por el black bear ya se las saben es la otra troca es la otra troca espérate wey no le enseñe todo este señor que motor tiene el v6 el v6 está clean wey a la verga wey más caixa en la verga porque que dice arriba wey indio que que dice indio indio dice caixa en la verga porque todos no saben todos no saben que es aquí está con la mamalona oh shit el v6 ya se la sabe oh shit ya se la sabe bien pintada bien fresh pero tampoco no hay aquí en la no hay que ignorar la la cruz hey later on como quieres el v6 el v6 hey start for sun paper wey con todo clave oh shit comprenme la win wey yo quiero una win para la troca ya se la sabe la 5% tent en la front wey donde está el manager 5% tent 5% tent aquí aquí esto es malo i can't believe the niggas still have 5% tent that's crazy wey 5% 5% tent no te hagas nada wey todavía noTF ir a la faez literally talking about that shit for the next day no wey 1 minute for my girls appointment nooo ohh hombre no son my address oh shit donde donde está expires the tags yeah and in the fucking window tint chinga weyo y no la se quitar fucking no the dude he told me that when the waspoc core you gotta take it off Tienes que tener tu tag Ya se lo voy a hacer Voy a hacer un nuevo Voy a hacer un nuevo Voy a aparecer ese día Y voy a ir a tenerlo ¿Vas a bajarlo o vas a dejarlo así? 35? Estupido No wey, esta clean como quiero Tengo que ir a suelo mob para darme otro sticker Oh shit Suelo más de miedo también wey Cielo mob Cielo mob Es igual Para la noche vale verga ¿Cómo se llama el...? Para coger ¿Para coger? ¿Cómo se llama el... El güero? ¿Cuál? ¿El güero? ¿Americano? Claro, por ti Ya se lo sabe aquí con la nuevo member Ya se lo sabe aquí con la nuevo member Ya se lo sabe Ya se lo sabe Ya se lo sabe Ya se lo sabe Con la chica Ya se lo sabe Ya se lo sabe Ya se lo sabe Ya se lo sabe ¿Qué? No se lo sabe ¿Este güey si tiene billets? ¿No? ¿Qué? Con la OVS ¿Y qué el dueño? ¿Y qué el dueño? A beat on the beat. 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 A beat. A beat. A beat. A beat. A beat on the beat. A beat. A beat. A beat on the beat. A beat on the beat. A beat. A beat on the beat. A beat. A beat on the beat. A beat on the beat. A beat on the beat. A beat. A beat. A beat. A beat on the 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 beat. A beat. 7.1 7.1 Vamos a acelerar también También para vlog o qué? Para vlog Para vlog Corte, corte, corte 1.1 Corte, corte, corte 1.1 1.2 1.2 ¿Qué pasa? No. No, 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 no. No, no, no. Corte, 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 corte This shit black Eat on my boyfriend That shit black As fuck N*** Corte ni vergas güey that's hot as fuck 4 and 5 4 and 5? my weight's only 1 and 2 damn this shit's black as fuck damn this shit's darker that way the flags the one in the back are more darker than the front or what? yeah it's cause when i bought the truck you haven't had content except the windshield yeah oh that's what you drive that's how you drive at night? nah at night i drive with my windows up because all the carros on the freeway way that I drive like that they fucking blind me oh yeah in that bush right there oh yeah that day i was with my girl good i don't want her to be hot so i put the windows up i think i'm like you're the first people like i've ever seen talk a lot tell the world i don't want you to get out of the heat cheery it's worth the fact that the shoes are lost i don't want your trash i don't want you to get out of the way the shoes are ? i don't want you to get out of the way how much do you want your trash guys? give it a like and subscribe and if you don't subscribe I'm gonna come rape you